Estaré siempre aquí Esperando tu voz Ya no sé qué pensar Si esta vez volverás Es hora de volver a mí Vivir aquí, dentro de mí Es tiempo de llegar al sol Sentir calor, un retiro Dame una estrella de amor Es en mi corazón Una de sus carros Dame una estrella de amor Es en mi corazón Para venirme Oh, oh, oh El sabor de tu piel En mis labios te doy Y la luz de tu ser Por mis venas corrió Es hora de volver a mí Vivir aquí, dentro de mí Es tiempo de llegar al sol Sentir calor Entre ti y yo Dame una estrella de amor Es en mi corazón Nunca decirte a Dios Dame una estrella de amor Es en mi corazón Para pedirte de Dios Dame una estrella de amor Es en mi corazón Nunca decirte a Dios Oh, oh, oh Estaré Dame una estrella de amor Es en mi corazón Para pedirte de Dios Oh, oh, oh Estaré 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 Dame una estrella de amor Es en mi corazón Nunca decirte a Dios Dame una estrella de amor Es en mi corazón Para pedirte de Dios Dame una estrella de amor Es en mi corazón Nunca decirte a Dios No, dame una estrella de amor, es en mi corazón, para pedirte perdón ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!